Bueno, estamos viviendo la noche extra en el Festival Nacional de Doma y Folclore con la presencia de CNCOs. Exactamente, ustedes lo pueden ver a través de www.latledelacope.com.ar si no, descargando la aplicación de Canal Cop desde tu celular como Canal Cop en Viva. Bueno, la verdad, impactante, ¿no? Impactante lo que se está viviendo. Usted lo está viviendo desde donde quiera, www.latledelacope.com.ar No se olvide, le hemos llevado toda esta emisión al mundo entero. Un gran despliegue de parte de la Cooperativa de Servicios Públicos y del Canal Cop para que ustedes puedan tener todo lo que ocurre aquí en Jesús María desde su celular y desde cualquier dispositivo. Hasta la próxima, es un placer y una buena conversación. Bendiciones, campeón de lucha.